Hola chicos, voy a hacer el unboxing de la Xbox One, por fin, la edición de Helio de Masterfish Collection. Esta es la edición blanca, que era la que yo quería, fue comprada en la Argentina, y bueno, como salió la de una tera, entonces estas han bajado, estas es de 5 gigas. Y empecemos. Lo primero, bueno, el juego digital para descargar, folletos, la fuente, la diadema o headset, cable HMI por fin, el cable de poder y el joystick. Oh, una maravilla, blanco por fin. Bueno, lo dejo. Y el monstruo, monstruo, eso es lo que es, es un monstruo, debe ser una barbaridad, pero... Ahí, a ver. Simplemente hermosa, es algo pesada. Pero bueno, ya las descripciones, ya las habrán visto en otro video. Así que chicos, esto fue el unboxing, denle like, suscríbanse y hasta pronto.